Y bueno, mucha atención porque parece ser que en contra de todo lo que se ha llegado a decir hasta el momento, en esta ocasión lo último que suena es que Final Fantasy XV no tendría prácticamente protagonismo en las conferencias de este próximo E3 2015. Así lo ha confirmado Square Enix y además ha dicho que su juego va a tener muchísima presencia en la Gamescom de Alemania de este mismo año. Ya sabéis, esa feria alemana tan importante también en el mundo de los videojuegos que se celebrará tras el E3. Bueno, pues el título más esperado de esta feria parece que al final ha decidido reservar sus detalles para otra ocasión. Según Square Enix y su confirmación para Final Fantasy XV en la Gamescom alemana, podríamos estar ante una desaparición del título en el E3 2015. Dice que no formará parte de sus conferencias en la feria, al menos es lo que han declarado por el momento. No se sabe si porque quieren dar alguna sorpresa o qué, pero parece ser que no es al título que le quieren dar importancia. Esto ha desilusionado mucho a los fans de la saga que esperaban con mucho entusiasmo saber más detalles, más trailers, más imágenes, más entornos, más personajes acerca de Final Fantasy XV en este próximo E3 que comienza, ya sabéis, el 16 de junio en Los Ángeles. Bueno, pues ahí lo dejamos. De momento en el E3 Final Fantasy XV no va a tener esa presencia que muchos esperábamos que tuviese, pero la buena noticia es que el director ejecutivo de la compañía ha confirmado que vamos a tener más detalles de Final Fantasy XV en la Gamescom 2015, que recordemos que se celebra en Colonia, Alemania, del 6 al 9 de agosto. Es decir, que muchos también se piensan que después del E3 tenemos un verano pausado sin apenas noticias. No, esto no es así para nada. Ya sabéis que en agosto tenemos esa feria tan importante también, la Gamescom, de la que por supuesto vais a tener aquí en el canal toda la información más importante. Por otra parte, y para amenizar la espera de muchos ansiosos por probar el título, Square Enix ha anunciado que la demo Episode Duskey, que salió a la luz con Final Fantasy Type 0 hace apenas un mes, va a recibir una actualización, la versión 2.0 que incluirá cambios, entre los que se añade un sistema de marcación de los enemigos, así como de esquivar sus ataques y también la mejora en el control de la cámara. Esta nueva versión de la demo estará disponible el próximo mes y hay que recordar que este juego va a estar disponible para PlayStation 4 y Xbox One, aunque hay que esperar a que la compañía se pronuncie, obviamente, para que nos confirme la fecha exacta de lanzamiento.